Cito la información ahí, para poder llevárselo hasta sus casas. Es muy bonito, hoy día viene en todo el más sentido de la palabra. Son los titulates. Farándula. Arturo Longton contó detalles de su antiguo romance con Quintal Arraín y confesó sus propios celos fueron los que mataron la relación. El eterno chico reality no aclaró si sus celos eran por el chino Ríos, Iván Zamorano, Luis Miguel, Quique Acuña, Navi Chuan, Giovanni Anais, Otwiti, Nelson Tapia, Carlos Moyo, Pablo Zúñiga. Y hay un par de amigas también. Faltaron varias. ¿Usted tuvo algo con Quintal? Quintal no lo tenía. ¿Algo contigo? No doy el ancho ahí. Solamente con la biblia, usted quiera la biblia. Por supuesto, ahí estoy. Chiquitlin, por eso me caigo. Caracas. El candidato del chavismo, ¿cómo se llama el candidato del chavismo? Nicolás Maduro. Maduro, Maduro. Inmaduro. Sí. Cerró anoche su campaña junto a Diego Armando Maradona. Ah. El pibe de nuevo aclaró, claro, sí. Aclaró que siempre va a apoyar al candidato Maduro. Maduro, perdón, Maduro. Y que si pudiera votar, le pondría hartas rayas al voto para no quedarse con las ganas. Son malos, son malos. No, yo quedo como malos, ¿cierto? Te cuento un cahuín que está en Argentina y ustedes no lo saben en Chile. Perdón. Un cahuín. A ver. Resulta que hay una mujer que se metió con Maradona y ahora esa misma mujer la responsable de la separación de la hija de Janina Maradona con su pareja que es el cunagüero y ella está saliendo con él. O sea, la misma mujer se acostó con el padre y con el hijo. Argentina es mala. Las chilenas no hacen esas cosas. Las chilenas no hacemos esas cosas. ¿Cómo se llama? Están llegando acá las chirusas acá por día. A ver la largandoña y rebajarse con una chirusa de ese tamaño. Lo vi en tu programa. ¿Una chirusa? ¿Una chirusa? ¿Una chirusa? ¿Chirusa? Es por no decir. Cochina. ¡Oh! ¡Oh, yeah! Es una reta que dio para las palabras. Ah, una chirusa. Oiga, ¿cómo se dice cuando una mujer, a ver, es la madre mejor que la hija, que es el mal de la lagartija? Que la chirusa es mejor que la chirusa. No, 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 pero el caso de un hombre. Que la chirusita. ¿Cómo se dice el caso de un hombre? Cuando el padre es mejor que el, no sé. Ah, qué rico. ¿No hay el caso? No, 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 me parece. ¿El mal del...? ¿Y qué podría ser? ¿El mal del lagartijo? ¿El mal del lagartijo? Claro. No, no, no. No sé. El mal de la longaniza podría ser eso. Bueno. Oye, ya, vamos a seguir con los titulares. Paris Hilton anunció que va a viajar a Colombia para inaugurar su propia tienda de zapatos en la ciudad de Bogotá. La rubia adelantó que se identifica con Pablo Escobar, fíjense, porque ella también ofrece polvos por todo el mundo. Oye, ¿por qué? No, no sé. Muy bueno. Cada uno hace lo que quiere, ¿no? Cada uno ofrece lo que quiere. Los polvitos son mágicos. Ay, señor. Fíjense ustedes que hubo un estudio que ubicó a Santiago como una de las mejores ciudades del mundo para trabajar. Este estudio lo hizo un prestigioso grupo de lanza internacional, ¿eh? Y que nos dio las oportunidades de trabajo que ofrece el Paseba Humada, Franklin, el Barrio Meigs. Muy bien. Muchas gracias. Ay, pero es un trabajo ajustado, ¿eh? Ay, si hay que saber ser funga. Ay, pero es un trabajo ajustado.